Ahora sigue el turno del Jardín de Infantes, número 2 de la localidad de Tres Argentos. Ellas son Mónica Pilla y Romina Villani. Adelante. Jardín de Infantes, número 902. 902. Disculpe mi ineptitud. A Romina le gusta mucho hablar en el micrófono. Bueno, estamos felices y gracias por acordarse de Tres Argentos también y de nosotras. Seguimos con el Jardín de Infantes 903. Ellas son Susana Melgar, Mariana Eterovich y Viviana Lamar. Que por favor presentarse en el escenario. Volví a decir, Nano, que si están directivos de los establecimientos, que pasen así. Continuamos con el Jardín de Infantes 904. Ellas son Laura Sibori, Irma Pérez y Bárbara Gordillo. Por favor, adelante. Si están con hambre, quédense hasta el final. Y si tienen ganas de divertirse, también. No sabés el hambre que tengo, Debbie. Bueno, pero es para los auxiliares. ¿Hay para mí o solo para ellos? No, solo para los auxiliares. ¿Solo para ellos? Sí, el día del locutor. Pero ellos me van a convidar, amigo, ¿no? Me van a convidar, sí, un zangochito, aunque sea. Ahora sí es el turno del Jardín de Infantes 905. Ellas son Teresa Basso, Natalia Basile, Lorena Acuña y Carmen Juárez. Por favor, presentarse en el escenario. Ahora es el turno del Jardín de Infantes 906. Ellas son Norma Matorras, Verónica González, Gladys Fernández y María Celia Arcas. Por favor, adelante. Jardín de Infantes, número 906. Los vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Despacito. Pasito, suave, suavecito. Los vamos pegando poquito a poquito. Bien. ¿Quién es la nominada? Norma. Bueno, quiero agradecer por este gesto que es muy importante para nosotros. Quiero agradecer a todo el equipo que trabaja en Bien para la Educación y quiero agradecer también porque el estar con los niños es un privilegio servirles a los niños. Por eso quiero agradecer. Ahora sí, el turno del Jardín de Infantes en 907. Estela de la Mata y Miriam Zapata, por favor, si están presentes, adelante. Jardín de Infantes en 908. Ellos son Toti Moyano y Valeria Potos. Si están presentes, por favor, adelante. Jardín de Infantes, número 909. Lidia Magariño, adelante. Por ser la única vas a tener que hablar. No se afaste el micrófono, pero ni ahí. Y los directivos si están presentes también. Muy bien, los directivos acompañando. Muchas gracias Marcelo, a tu equipo y agradecer a los docentes que me acompañan y a mi familia que también vino. Muchas gracias. Bueno, nada, decirles que este homenaje es más que merecido para todos ustedes. Y bueno, decirles que desde el lugar donde ustedes están, también nos enseñan a nosotros mucho todos los días. Así que muchas gracias. Y Miri, gracias por todo lo que haces por el jardín. Sos indispensable siempre. Gracias. Muy bien, Nano. Ahora sí, es el turno del colegio Siglo XXI. Ellas son Carmen Teleriarte y Telva Garabelio. Adelante, por favor, si están presentes. Seguimos con la Escuela de Educación Media, número uno. María Bravo, Sanela, María Coria. La Escuela de Sanela. Ah, porque vos la pusiste como un nombre. Sí. Error de tipeo. Conocida como la Escuela de Sanela. Exacto. Escuela de Educación Media, número uno. Ellas son María Bravo, María Coria, Cintia Inda, Verónica González y Susana Echar. Por favor, dirigirse al escenario. Se me rompan los huesos. No me llames más, por favor. Viviré el amor y dolor. Puerto Rico y Venezuela. Alecí y Pido. Viviré el amor y dolor. Es una perfecta colaboración con Carlos Paute. Viviré el amor y dolor. ¡Viva! 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 Muy bien. ¿Vero? ¿Quién se anima? Acá. Bueno, no, muchas gracias por este reconocimiento. Feliz por ser auxiliar para estar con los chicos, que los chicos necesitan del amor nuestro. Así que, gracias por todo. Ahora es el turno. Acá le tengo un cariñito especial, porque yo estudié en esta escuela. El turno de la Escuela de Educación Media, número 2, alias El Nacional. Ellos son Edgardo del Pato Herrera, si lo habré visto por esos pasillos, señor. Miguel Borrell, Rosa Foco, Eva González, Roberto Zamora, Cecilia Méndez, Rotela Albarenga, Mónica Ayano, Mónica y Susi Rossi. Adelante, por favor. Nos amontonamos para la foto. Allá. Bien. Los caballeros van a hablar, los caballeros, el director. Bien. Bueno. Vivo escrachado acá. Yo soy director. No me voy a emocionar hoy. Yo soy director de la unidad académica que conforma el Instituto 139 y la Escuela de Educación Secundaria, número 2. Particularmente, he tenido trato con todos ellos. A la mañana, con mi horario de rotación por la mañana y a la tarde a veces. Y a la noche, con los porteros que me acompañan, que es Cecilia y Fabián. Gente imprescindible. Gente imprescindible. Gracias por el trabajo diario. Gracias. 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 Gracias.